Ocurrió una de las catástrofes industriales más devastadoras de la Hungría democrática. El depósito de una fábrica de aluminio de 30 millones de metros cúbicos se rompió, y una gigantesca ola de lodo tóxico inundó varias localidades. ¿Sabes qué es lo más terrible de la naturaleza? Que no importa lo que construyas, a veces simplemente no la puedes contener. Si no me crees, quédate hasta el final. El puesto número 1 es para el colosal deslizamiento de Leshan. Esta ciudad se encuentra ubicada en China, en la provincia de Sichuan. Uno de sus atractivos principales, que la hacen famosa en el mundo, es su gran estatua de Buda, la más grande del mundo tallada sobre un acantilado. Pero estas montañas donde se encuentra son sumamente susceptibles a las lluvias torrenciales, que a su vez provocan inundaciones. Y finalmente, en el año 2019, un enorme deslizamiento de tierra envió enormes solas a través de un embalse. El dramático video muestra a un hombre que corre por su vida, escapando mientras los árboles y una gran ola de lodo se deslizan por la ladera de la montaña. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, y solo se vio completamente bloqueado el camino. Pero las lluvias no se detienen, y en el año 2020, incluso la estatua de 1.200 años vio subir el agua hasta sus pies. En el puesto número 2 viajaremos a la India. Uttarkand es un estado en el norte de ese país, conocido por los sitios de peregrinación hindúes. Se encuentra ubicado en medio de las cadenas montañosas del Himalaya, bosques con muchos glaciares, ríos, bosques densos y picos montañosos cubiertos de nieve. Pero la naturaleza puede ser feroz en algunas ocasiones. Recientemente un enorme fragmento de un glaciar cayó en un río, provocando un fuerte torrente que sumergió dos centrales eléctricas, arrasó rutas y puentes, y por supuesto, destrozó la represa como si fuera solo un estorbo en su camino. Viendo estas imágenes, no hay duda de lo pequeños que somos frente a su poder de destrucción. El enorme caudal de agua generado levantó también una nube de polvo, mientras sacudía el suelo como un gran terremoto. Pero, ¿por qué ocurrió algo como esto? Sin dudas, se trata de un siniestro llamado del planeta. El retroceso de los glaciares y el deshielo del permafrost vuelven muy inestable a la zona, que es cada vez más propensa a sufrir este tipo de fenómenos aterradores. En el puesto número 3, quiero hablarte de la presa de Edenville. En el condado de Midland, en los Estados Unidos, unos 10.000 residentes tuvieron que ser evacuados por una fuerte falla en la represa Edenville. Estaba formada por un terraplén de tierra con la confluencia del río Titabawasí y el río Tobacco. Poco después, las imágenes mostraban el terrible colapso, arrastrando el pasto y la tierra, y dejando pasar enormes cantidades de agua. Para algunos expertos, este era el resultado de las abundantes lluvias que habían saturado el embalse en el año 2020. Pero había algo más detrás del incidente. Al parecer, también era un producto de la falta de mantenimiento que muchos ya habían advertido tiempo atrás, incluso desde la década de 1990. Y el otro motivo fundamental es evidentemente el cambio climático. Este último es un motivo que afecta no solo este embalse, sino también otros de distintos puntos del planeta. Según un geólogo de la Universidad de Sheffield, estas estructuras necesitarán una mejora para afrontar el aumento de las precipitaciones, y eso será muy costoso. Mientras tanto, veremos más casos de este tipo. El puesto número 4 es para el proyecto Auburn. Existen algunas megaconstrucciones que parecen muy prometedoras. Por ejemplo, en California, con cada temporada fuerte de lluvia o incluso la ausencia de ellas, la gente empieza a hablar de la presa Auburn, que nunca existió y probablemente nunca lo hará. La idea de su construcción fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1965, y se trataba de uno de los embalses más grandes del estado, para contener los desbordes del río American. Pero hoy en día solo quedan algunos restos y cimientos abandonados. Primero, un terremoto sacudió una zona cercana en el año 1975, y los ingenieros dudaron que esta presa pudiera soportar uno similar, por lo que detuvieron su construcción. Luego, para 1986, cuando el proyecto había tomado algo de forma, una terrible tormenta inundó la zona y debieron liberar agua del río para evitar el desastre del colapso inminente. Aún así, poco después, parte de la presa había desaparecido, como muestra esta terrible imagen. Aunque gracias a ella habían impedido una tragedia mucho mayor, hasta el día de hoy nunca se ha retomado el proyecto. ¿Crees que algún día lo harán? Dime, ¿crees que pueden ser útiles en el futuro? Y por supuesto, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho. Hay nuevos videos cada día. En el puesto número 5, hablaremos de la ruptura de Brumadinho. En esta ciudad ubicada en el sureste de Brasil, ocurrió uno de los accidentes mineros más terribles en la historia del país. En el año 2019, una represa colapsó y liberó así una ola de desechos y toneladas de barro que arrolló las casas, los negocios y los residentes que encontró en su camino, dejando al menos 110 muertos y más de 200 desaparecidos. Principalmente trabajadores de la mina de hierro que fueron sorprendidos por el deslizamiento. Una investigación posterior arrojó datos sorprendentes, ya que si bien era una tragedia, no era para nada una sorpresa. Durante años se habían ignorado las señales de advertencia y la estructura apenas si podía ser considerada una presa. En realidad, era una enorme pila de depósitos mineros tóxicos, que estaban retenidos por poco más que paredes de arena y limo. Aún así, los dueños de la minera confiaban que nunca podría suceder algo como esto. Este tipo de construcción, conocida como presa de relaves aguas arriba, es una de las estructuras más extrañas que se conocen en el campo de la ingeniería. Y como verás, la causa de accidentes terroríficos. Debido a que son muy comunes en la zona y muchas se encuentran cercanas a pueblos y ciudades, el estado de alerta fue en aumento. ¿Puedes creer que la seguridad de esta represa solo dependía de un montón de barro endurecido? El puesto número 6 es para el desastre de Bento Rodríguez. Pues, si con lo que vimos reciente surgieron algunas preguntas, déjame decirte que ya en el año 2015, la misma empresa había sido responsable del mismo fallo catastrófico en Brasil. Esta vez, más de 50 millones de toneladas de lodo procedentes de minas de hierro cubrieron pueblos enteros y el cauce de varios ríos en el estado de Minas Gerais. La represa de Fundação se rompió en Bento Rodríguez, a solo 35 kilómetros de la ciudad de Mariana, con nada menos que 58.000 habitantes. El muro del embalse se rajó y arrasó con pueblos enteros, cubriéndolos de barro tóxico y provocando la muerte de 19 personas. La contaminación viajó por los ríos e incluso llegó al Océano Atlántico casi dos semanas después del incidente, y tardarán hasta 100 años más en ser eliminados. Si bien se presentaron cargos por homicidio y por daños ambientales a la empresa del grupo Vale, hasta el momento permanece impune por las tragedias. Y finalmente, en el puesto número 7, voy a hablarte del desastre de Akha. Hace poco más de 10 años, ocurrió una de las catástrofes industriales más devastadoras de la Hungría democrática. El depósito de una fábrica de aluminio de 30 millones de metros cúbicos se rompió, y una gigantesca ola de lodo tóxico inundó varias localidades. Como si se tratara de una película de terror, el gigantesco manto rojo fue devorando todo a su paso, generando consecuencias ambientales devastadoras y la muerte de al menos 10 personas. El fango alcanzó entre uno y dos metros de altura, inundando las localidades más aledañas, y cerca de 40 kilómetros cuadrados de terreno fueron contaminados, incluyendo el río Danubio. Este barro rojo es el resultado de un proceso conocido como Bayer, mediante el cual se obtiene aluminio. Pero no está claro cómo la contención pudo haberse quebrado. Lo cierto es que los resultados fueron devastadores, no solo extinguiendo la vida en varios ríos, sino amenazando con contaminar incluso las aguas dentro del país. Algunas veces por error humano, otras tantas porque la fuerza de la naturaleza es incontrolable, o porque el daño que hemos hecho tiene sus consecuencias. ¿Cuál crees que es la razón principal de todos estos desastres?